La inflación que da la gente, que el gobierno llama de la oposición. A las 7 y 6 minutos los títulos. Los números oficiales. Axel Kicillof informó que la inflación de febrero fue del 3,4% y acumula un 7,2% en lo que va del año. Los rubros que más subieron, alimentos y medicamentos. El ministro responsabilizó al sector privado por estos aumentos. En defensa de la huelga, las dos CGT de Córdoba realizaron el proyecto que propone limitar los paros de servicios esenciales. No descarta movilizarse si los legisladores insisten con la iniciativa. La reunión con el Papa. Después de dos horas de encuentro, Cristina Kirchner dijo que con Francisco comparten un lenguaje común para analizar la realidad. La presidenta dijo que muchos deberían no solamente venir a sacarse una foto, sino a leerlo. El destino de la tasa vial. El gobierno provincial anunció que cederá parte de los fondos a los municipios para obras viales. Será el 20% de la recaudación, que se calcula en 741 millones de pesos para este año. Petrone libre por la aplicación del nuevo criterio de la Corte Suprema de Justicia. El empresario quedó en libertad hasta que su condena esté firme. Petrone dijo que es un preso político y que seguro va a volver. La declaración de Rodrigo, luego de estar oculto más de un mes, el titular de CBI se presentó ante la justicia y deberá volver a declarar el miércoles ante el juez Busto Fierro. A partir de ahora, él y su familia tendrán custodia. Rodrigo reiteró que para él, Jorge Suau no se suicidó. Gracias por ver el video.